Hola mundo, yo soy Vero y mi maleta busca viaje. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Pueblos con Encanto, sección en la que en cada vídeo os hablo de tres pueblos con un encanto especial y que se pueden conocer en una escapada corta. En esta ocasión volvemos a Andalucía y visitaremos Baños de la Encina, Castril y Míjar. Empezamos visitando uno de los pueblos más bonitos de España, Baños de la Encina, en la provincia de Jaén y en plena Sierra Morena. Baños de la Encina tiene unos 2.500 habitantes y muchos puntos de interés que os cuento a continuación. La visita más destacable y el imprescindible número uno de Baños de la Encina es su castillo, el castillo de Burgalimar o Buri al-Haman. Es una fortaleza califal del siglo X y que está en bastante buen estado. Siendo uno de los castillos musulmanes mejor conservados de España. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. Es muy recomendable hacer esta visita guiada para aprender un poco acerca de la historia del lugar y también curiosidades como por ejemplo que uno de los últimos usos que se le dio fue el de cementerio o que sus muros exteriores están pintados imitando materiales más duros para así impresionar más al enemigo. Si no me falla la memoria creo recordar que la entrada va ya directamente con lo que es la visita guiada y hay varias horas a las que puedes elegir hacer esta visita. Y aunque la puedes comprar online, os dejo el link en la caja de descripción, también la puedes comprar directamente en la oficina de turismo y así de esta forma también la puedes combinar con alguna otra visita que quieras hacer. Nosotros compramos la visita combinada con otra cosa que os cuento enseguida y nos costó 7,50 por persona. Aunque tened en cuenta que esto fue en el 2023, no sé si habrá cambiado algo. Como curiosidad, en este castillo se rodó alguna escena de la película de 2011 El Capitán Trueno y el Santo Grial. Película que yo no he visto y que por lo visto según las críticas pues no es ningún peliculón pero bueno, como dato ahí está. Otra visita que no te puedes perder es La ermita de Jesús del Llano. Esta fue la que nosotros combinamos con el castillo. Y es que esta iglesia del siglo XVII desde fuera pues parece una iglesia bonita pero sencilla. Sin nada que nos haga sospechar la maravilla que guarda en su interior. Hablo de su camarín barroco al que se accede a través de unas escaleras y en el que vamos a quedar alucinados. No se puede ser más barroco. Espejos, hornacinas, querubines y todo tipo de decoración que va subiendo desde las paredes hasta su impresionante bóveda. Sin dejar un solo hueco libre. Lo que se llama horror vacui o miedo al vacío. Visita súper, súper recomendable y que tienes que ver sí o sí. La plaza mayor de Baños de la Encina o Plaza de la Constitución es otra de esas paradas que tienes que hacer. Tengo que decir que nosotros visitamos este pueblo el segundo fin de semana de mayo del año pasado coincidiendo con las fiestas patronales en honor al Jesús del Llano. Y aunque no nos pudimos quedar para la romería que hacen todos los años en la cual los habitantes de Baños de la Encina y los del vecino pueblo de Guarromán tienen como una disputa verbal bastante graciosa y digna de ver sí que pillamos la ofrenda floral del sábado que se hace en esta plaza, en la Plaza Mayor con lo cual pues había mucho ambiente y las calles y ventanas de todo el pueblo en general estaban engalanadas y muy bonitas. Ya aprovechamos por la noche, nos dimos nuestra vuelta por la feria estuvimos viendo una orquesta, una escapada bastante chula. Pero bueno, volviendo a la plaza aquí se encuentra el ayuntamiento y también la iglesia de San Mateo. Es una iglesia del siglo XV con nave gótica y torre con acabados renacentistas. Uno de los puntos más interesantes de su interior es una pequeña urna del Sagrario en la que está representada una pintura atribuida a la Escuela de Murillo. Normalmente por lo visto para acceder hay que pagar entrada que por lo que he visto también se puede combinar con el castillo pero nosotros como llegamos en fiestas las puertas de la iglesia estaban abiertas de par en par así que pues no pagamos. En Baños de la Encina se encuentra el único molino de viento de estilo manchego ubicado en tierras andaluzas. El molino de viento de Santo Cristo es el molino arenero situado más al sur de todo el país. No se sabe bien de qué fecha data pero sí que es anterior al siglo XVIII. Está restaurado y en su interior se encuentra un museo en el que se explica cómo era el interior de un molino de viento. La ubicación antigua del molino era en medio de los campos de donde sacar el grano pero con la expansión del pueblo pues ahora mismo se encuentra rodeado de casas en la parte alta del pueblo. Nosotros no llegamos a entrar pero se puede acceder con visita guiada y por lo visto en determinadas épocas también se hacen visitas teatralizadas. Algo que hacer también en Baños de la Encina es callejear por sus calles y disfrutar de sus pachadas y de sus casas solariedas. Una de las calles más bonitas es la calle Santa María en la que nos encontramos al final el arco de los Benalúa solo un poquito antes de llegar al castillo. Nada más cruzar el arco podemos ver las ruinas de la cripta y ábside de Santa María una antigua mezquita situada junto al castillo. Calles bonitas hay por todo el pueblo rincones preciosos por cualquier esquina y en otra parte del pueblo y como homenaje al aceite tan importante en la provincia de Jaén podemos ver el monumento Ruedas de Molino de Aceite. Si os apetece hacer una pequeña ruta de senderismo aproximadamente en una hora desde el pueblo podéis llegar hasta el yacimiento de Peñalosa perteneciente a la Edad de Bronce y a la cultura del Argar. Es un poblado de pizarra dedicado a la minería y desde el cual hay unas vistas fantásticas del entorno no solo en el propio yacimiento sino también durante todo el camino. Tened en cuenta que es una hora para ir y otra para volver pero si tenéis tiempo merece la pena. Baños de la Encina es uno de esos lugares que a lo mejor no te suena o no has oído mucho pero una vez que lo has conocido te tienes que preguntar que cómo es posible que no lo conocieras. Tiene muchísimo encanto patrimonio cultural buena gastronomía gente estupenda y además se ve en poco tiempo a la entrada del pueblo y muy cerca de la oficina de turismo y de la Plaza Mayor hay un parking para dejar el coche. Baños de la Encina es también uno de esos lugares que tanto nos gustan donde te sirven con la bebida o una tapa gratis. El segundo pueblo del que os hablo en este vídeo es Castril pueblo perteneciente a la provincia de Granada y situado junto al parque natural de la Sierra de Castril en un entorno de una impresionante riqueza paisajística. El pueblo no llega a 2.000 habitantes y aunque el entorno en sí tiene muchos puntos de interés natural como el mismo parque natural o el embalse del portillo me voy a centrar en los dos puntos imprescindibles si visitáis Castril en una escapada porca. El primero de ellos es el casco antiguo de Castril. Pasear por este pueblo es perderte por rincones llenos de encanto callecitas estrechas pachadas blancas y decoradas con flores de todo tipo pero sobre todo geranio. Nos podemos encontrar lugares como la iglesia de la virgen de los ángeles o los jardines de la lonja las ruinas del castillo o el mirador del balcón de la delisa. En el pueblo hay varios lugares para dejar el coche aunque tened en cuenta que el pueblo es pequeño y en épocas de mucha afluencia de visitantes pues se nos complica un poco. Si os queréis alojar en Castril aunque haya algún hotel lo que más abundan son alojamientos y casas rurales. El segundo punto imprescindible de Castril es el sendero de la cerrada del río Castril una ruta que algunos asemejan a una versión mini del Caminito del Rey en Málaga. Se trata de un sendero que pasa por el río Castril y tiene una parte de pasarelas de madera pero eso sí la altura es bastante menor que la del Caminito del Rey. Para llegar hasta él tienes que llegar a la parte baja del pueblo y por aquí por esta zona también vas a encontrar sitios para dejar el coche. Primero vas a pasar por un parquecito muy bonito y al terminarlo vas a llegar a la taquilla. La entrada cuesta 2,50€ por persona que no es mucho pero lo cierto es que yo he visitado Castril en dos ocasiones la primera allá por el 2016 y entonces la entrada era totalmente gratuita. Aquí hay un poco de polémica porque algunos dicen que para lo poco que es porque la verdad es que es cortito porque no habría que pagar y otros que lo ven bien siempre que ese beneficio pues invierta en mejoras y en mantenimiento del lugar. Ponerme en comentarios qué opináis vosotros. Nada más pasar la taquilla empieza lo que es la pasarela de madera y al terminarla un poquito más adelante vais a llegar a un puente colgante que no es que sea muy alto pero que se mueve bastante. En este puente y en los dos vídeos es donde se puede comprobar cómo ha evolucionado y mejorado un poquito mi miedo a las alturas comparando cómo crucé el puente en el 2016 y cómo lo crucé en el 2023. Después de cruzar el puente vas a llegar a una cueva en la que pues si te metes por un pasillo que hay vas a llegar a un mirador donde puedes ver pues el río y una cascada. Precisamente este último día que lo visitamos había muchísima gente en comparación con la otra vez que estuve que estábamos totalmente solos aunque eso sí las dos veces me pilló lloviendo. Una vez sales de la cueva pues avanzas un poquito más y ya tienes dos opciones o bien vuelves a hacer todo el recorrido de forma circular para volver a salir por donde has entrado o bien puedes seguir subiendo hasta el pueblo que fue lo que hice yo en las dos ocasiones. Como os decía el sendero es muy corto se hace más larga la subida de nuevo al pueblo pero merece la pena. El entorno es muy bonito y es visita obligada si estáis en Castril y por supuesto si tenéis más tiempo podéis dedicarlo a conocer todo el entorno natural que rodea Castril y hacer alguna actividad de turismo activo. Nos vamos ahora hasta la provincia de Almería para conocer un pueblo incluido en la red de pueblos más bonitos de España Níjar. Primero de todo aclarar que Níjar engloba unos 25 núcleos de población siendo el municipio más extenso de toda la provincia con un total de 32.000 habitantes todos ellos enclavados entre la Sierra Alamilla y el parque natural Cabo de Gata Níjar pero vamos a centrarnos en el núcleo de Níjar el que da nombre a todo el municipio y en el que viven unos 2.200 habitantes y vamos a ver qué es lo que no nos podemos perder. Hay un aparcamiento en la calle el parque perfecto para empezar desde aquí nuestra visita. Antes de empezar a deciros qué es lo que podemos ver en el pueblo tengo que deciros que callejear por él ya merece la pena. Sus calles con urbanismo musulmán y medieval sus fachadas blancas y sus puertas azules y amarillas sus rincones sus callejones es un gustazo perderte por este pueblo y dejar que él solo se te vaya mostrando. Un buen punto de partida es la plaza La Glorieta una bonita plaza central punto de encuentro tanto de visitantes como de locales donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación del siglo XVI con un artesonado mudéjar en su interior por lo visto muy bonito y que me quedé con las ganas de ver porque la iglesia estaba cerrada. avanzamos un poco y enseguida nos vamos a encontrar con uno de los puntos más fotografiados de Mijar la casa de Lola y Antonio en la plaza Granero y en esta misma plaza también se encuentra el museo La Casa de los Artesanos donde aprender de la cultura y artesanía de la zona. Un poquito más adelante llegamos a la plaza del mercado donde se ubica la oficina de turismo que alberga el Museo del Agua lugar que explica la historia del aprovechamiento del agua en la zona. Nosotros nos quedamos con las ganas de entrar porque aunque el internet decía que estaba abierto al llegar allí pues estaba cerrado así que si te interesa visitarlo pues llama por teléfono para confirmar los horarios de apertura. Vamos a empezar poco a poco a subir llevar calzado cómodo porque se avecinan subidas y vamos a llegar a uno de los puntos más bonitos del pueblo el Portillo. Entramos en este punto en el barrio de la Atalaya donde a cada paso hay un rincón precioso en el que vas a querer sacarte una foto y ahora empieza la subida a ponerse un poco más seria y nos dirigimos en primer lugar al mirador del Cerro de la Atalaya donde pararemos un momento para descansar y disfrutar de las vistas y seguiremos subiendo un poquito más hasta llegar a la Atalaya de Níjar desde donde las vistas son todavía más impresionantes. Esta torre vigía del siglo XIII es resto de una antigua fortaleza árabe es de planta circular y está construida en mampostería. Por lo visto ha sido restaurada hace bien poquito. Aunque no se puede acceder a su interior y aunque nos cueste un pelín esa subida las vistas hacen que merezca la pena. Otra cosa que podemos hacer en Níjar es visitar el mariposario una experiencia interesante para los amantes de la naturaleza y de las mariposas que quizás sea una buena opción también para hacer con niños. Yo no llegué a visitarla porque sintiéndolo mucho aunque sean muy bonitas me siguen pareciendo bichos y los bichos y yo no nos llevamos bien. El mariposario se encuentra a las afueras del pueblo y por supuesto si te da tiempo ya que estás junto al parque Cabo de Gata puedes aprovechar para visitar alguna de sus impresionantes playas. Nosotros fuimos a la playa de Monsul como no podía ser de otra forma siendo yo fan de Indiana Jones ya que aquí se grabó una de mis escenas favoritas de la última cruzada. Fuera de fricadas la playa es una belleza y además cuenta con una impresionante duna de arena. Espero que te haya gustado este Pueblos con Encanto y que te hayan entrado ganas de conocer estos tres preciosos pueblos andaluces. Recuerda que ahora también me encuentras en Instagram como mi maritabuscaviaje y si te ha gustado el vídeo pues ya sabes dame un like suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.